Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A erizar de frío tu piel A quemar, qué sé yo, tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mí Y llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar, tu vida entera dará Como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y qué más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu Dios Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Y si pudiera ser tu héroe Ah, déjame tocarte Quiero acariciarte Una vez más Una vez más Mira que al final Lo que importa es que te quiero Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu héroe 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 Ettra vez más ¡Suscríbete al canal!